¡Ey, ey, ey! Soy Larry Ellison. Uff, espero que no. Soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y esto es Programar.cloud. Hoy vamos a hablar sobre taxonomía de cloud. Y lo hacemos a petición vuestra. En Twitter, en arroba ciberado, me habéis comentado que no teníais muy clara las diferencias que hay entre distintas clases de cloud. Y es normal, en parte, porque, en el fondo, cuando una palabra tiene tanta fuerza de marketing, todo el mundo intenta aprovecharla para vender su moto particular. Y a veces estiramos la semántica hasta extremos que son casi casi patológicos. Hoy os doy unas cuantas definiciones. Son las definiciones tal como yo entiendo la clasificación de tipos de cloud. No pretendo aceptar cátedra, pero espero que os organice un poco si tenéis dudas en este aspecto. Si ya lo conocéis todo, probablemente podéis saltar al siguiente vídeo o al siguiente post en el blog y no será ningún drama. Pero va a durar poquito, así que, oye, escúchame que no lo alargamos demasiado. Dejadme que cambie de pantalla y os cuento un poquito. Sí, lo sé, lo sé. Hay slides, pero son pocas. Como os decía, voy bastante al grano. Lo que vamos a empezar es por hablar de... Cuando hablamos de cloud, muchas veces pensáis en proveedores muy concretos como AWS o Azure. Quiero que echéis un poquito para atrás. Cloud en el fondo significa automatizar la manera en que desplegamos aplicaciones. Si tú eres capaz de automatizar el despliegue de tus aplicaciones, incluyendo la infraestructura que necesitas para ejecutarlas, eso es cloud en el fondo. Y esto lo puedes hacer en tu casa. Eso lo puedes hacer en tus propios data centers con herramientas. Quizás la clásica o la más famosa sea VMware o VMware. os permite gestionar vuestro hierro, las máquinas que tengáis, mediante software de máquinas virtuales, de virtualización. Con lo que podéis, con instrucciones, con un API o bien picando encima de la pantalla, podéis ir arrancando y apagando software. Arrancando y apagando, perdonad, recursos como máquinas virtuales. Si esas máquinas virtuales, dentro de ellas, grabas, ¿qué te voy a decir? Un SQL Server, por ejemplo, y arrancas a partir de esos bits grabados, de esa imagen, pues ya tienes una forma de instalar rápidamente un SQL Server. Ahora que no nos oyen los de VMware como software, a mí me parece relativamente limitado. Pero la limitación más importante no viene de VMware. La limitación más importante es que, típicamente, y ahora mismo, ejecutas VMware dentro de tus máquinas, con una capacidad súper restringida al hierro que tú físicamente tienes. Esto es uno de los puntos que más te limitan de cara a innovar y hacer cambios. De todas maneras, si tú tienes tu propio software, si tú trabajas en casa, en el fondo, una manera de automatizar el despliegue es mediante cualquier herramienta que te dé orquestación, cualquier herramienta que te permita crear, aislar recursos entre ellos, reutilizarlos si es necesario y desplegar el software que te interesa. Y hay un montón. En la slide que veis aquí, veis desde Docker o Mesos, que se pueden utilizar como sistemas de clustering, que ya hablaremos de eso otro día porque es muy emocionante. Pero bueno, también si queréis usar Puppet, Chef, Ansible, que son formas de, en el fondo, instalar y desinstalar automáticamente software dentro de máquinas, también tenéis un cloud, un cloud muy limitado en el aspecto de nuevo de capacidad, porque típicamente, aunque no sea obligatorio estas herramientas, las lucen de verdad cuando tienes infraestructura propia, cuando lo que haces es automatizar tu propio entorno, pero realmente has conseguido agilizar el paso. Así que también puedes considerar que estás creando un cloud, este tipo de cloud, el cloud que no, que es exclusivo para ti, se llama cloud privado. Y obviamente también puedes usar las mismas herramientas en cualquiera en Amazon o en Azure, y en ese caso estarás dándole un enfoque de cloud público. Pero esto, esto vamos ahora en un momentito. El cloud público, la definición de cloud público es la que te he contado hasta ahora, pero que utiliza infraestructura que no es propiedad tuya. Infraestructura que está compartida entre varios clientes, centenares, miles, incluso más de un millón de clientes como en algunos de los proveedores. Déjame que te hable de uno de ellos, que está muy especializado, se llama DigitalOcean, lo tienes por aquí. No tengo ninguna relación comercial con ninguno de los que os cuento, ¿eh? Simplemente son productos que me parecen muy buenos. En concreto, DigitalOcean es un cloud muy sencillo, un cloud público que te da básicamente infraestructura. A esto se le llama un cloud de IaaS. Infrastructure as a Service, como ves por aquí. Te permite crear básicamente redes y máquinas virtuales. A partir de ahí, bueno, y storage. A partir de ahí, es tu veneno. Organízate como tú quieras. ¿Qué es lo bonito que tiene DigitalOcean? Los precios. Mirad esto. Primero, que te da un servicio de muy buena calidad por cuatro chavos, por cuatro duros. 20 dólares al mes, no es dinero por una máquina con esta capacidad, con dos gigabytes de memoria, dos cores y 40 gigabytes de disco. Y además te incluyen algo que normalmente es bastante caro, que es la transferencia de datos. Tienes tres terabytes para gastar por 20 euros al mes. O 20 dólares al mes. Hay un pequeño truco, claro. Estos tres terabytes tienen el ancho de banda acotado. Y es relativamente fácil superarlo, incluso con lo que tienes en casa. Si en casa tienes una fibra, es muy probable que puedas saturar el ancho de banda de esta máquina. Así que los tres terabytes están muy bien, mientras no te saturen el canal con una simple conexión doméstica. Pero en cualquier caso, es un servicio súper chulo y tiene otra cosa muy 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 bonita, que es que si quieres el doble, pagas el doble y ya está. Es decir, si pagas 40 euros al mes o 40 dólares al mes, tienes 4 gigas de memoria. Y bueno, de acuerdo, no es exactamente el doble, porque son dos cores, siguen siendo dos cores y son 60 gigas, sino 80. Pero tienes una capacidad que se incrementa de una forma bastante lineal, bastante importante, bastante fácil de entender. Hacia atrás, como verás, básicamente si quieres pagar en lugar de 20 dólares al mes, quieres pagar 10, pues tienes básicamente aquí sí la mitad de los recursos en memoria y en procesador. Por eso me gusta DigitalOcean, porque es muy fácil de entender. Te doy infraestructuras a service, es decir, te automatizo la capacidad de crear o puedes automatizar la capacidad de crear redes y la capacidad de crear máquinas virtuales y storage. Y lo hago con un modelo de precios que cualquiera pueda entender. ¿Qué es lo que no tiene DigitalOcean? No tiene hiperescala. Hiperescala, vamos a hablar de ello ahora en un momentito. Dejadme que borre lo que tengo por aquí en pantalla. Que se me ha olvidado meterlo en una hotkey para hacer esto y me vais a tener que perdonar. Ya está. Hiperescala es la capacidad que tienen algunos clouds públicos para darte todos los recursos que necesites. Por ejemplo, aquí tienes AWS. AWS es un proveedor de hiperescala. Tienen millones de máquinas disponibles como recursos para ti y te dan prácticamente todos los servicios. Uno de los servicios que te da es el de IaaS también, el de infraestructuras a service. Te permite crear redes, máquinas, storage, etc. Pero dentro de un momentito os contaré que este tipo de proveedores se han expandido a otras capas de tipos de cloud, a otra tipología. La hiperescala es el valor añadido definitivo que tienen estos proveedores. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú te montas tu propio cloud, aunque la tecnología no sea tan sofisticada, tu limitación de verdad no es esa, no es solo esa. Es que cuando necesitas hacer un experimento o desplegar algo y necesitas más capacidad, no la puedes conseguir. Estás limitado a las máquinas que tengas en tu data center privado. Con los proveedores públicos de hiperescala no tienes esa limitación. ¿Cuál es el AWS? Es el de Amazon. ¿Cuál es el de Microsoft? Ya lo sabes, es Azure. Azure es el equivalente a AWS de Microsoft, que han hecho un trabajo excelente en estos últimos tres años, casi increíble. Y tiene algunos puntos súper interesantes. En otro momento hablamos más de Microsoft Azure porque tiene detalles muy espectaculares. Comparte muchas características con AWS. Y estás pensando en el tercero, probablemente. Estás pensando también en Google, que debería haberte puesto aquí una slide y no te la he puesto. Y es fallo mío, no tiene más. Google también es un proveedor de hiperescala. Sí que es verdad que no tiene tantos servicios como Azure o como AWS. Lo que te quería enseñar ahora es otro tipo de cloud. Lo que has visto aquí cuando he hecho spoiler es Heroku. Esta es la pantalla inicial de Heroku. Este tipo de cloud lo que te ofrece es un PASS. Un Platform as a Service. Un Platform as a Service intenta quitarte los problemas que tienes de cara a gestionar tú tu infraestructura. Esto es ideal si eres developer. Si eres desarrollador y no te quieres preocupar demasiado por el diseño de la infraestructura, a costa de perder flexibilidad y a costa de normalmente tener que diseñar tus aplicaciones para que funcionen en una plataforma concreta, consigues quitarte muchos problemas de mantenimiento de infraestructura en medio. Por ejemplo, ellos te van a crear automáticamente en Heroku los balanceadores de carga. Ya te van a escalar automáticamente los recursos que necesita tu aplicación según la carga que tenga usando algunas reglas sencillas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es simplemente yo tengo una aplicación, un PASS es tengo una aplicación y quiero que se ejecute. Lo demás no quiero que sea mi problema. Como siempre, a cambio estás perdiendo flexibilidad. Tienes unas reglas concretas para seguir. Heroku en concreto tiene algo interesante, que es que por debajo corre en AWS. Ellos te hacen el trabajo de abstraerte de la plataforma que tienes por debajo. Y de alguna manera Heroku, por el mismo principio, también tiene hiperescala. Porque está soportada encima de AWS. Y también te quiero enseñar algo que es bastante curioso. Y es que la mayoría de proveedores de infraestructura, lo que eran proveedores de IaaS, han desarrollado soluciones que son de PASS, de Platform as a Service. Por ejemplo, en el caso de Microsoft en Azure, tienes las web apps, que si tu aplicación, si tú lo que tienes es una aplicación escrita en .NET, una aplicación web escrita en .NET, que quieres que funcione sobre un Internet Information Services, el servidor de aplicaciones de Microsoft, no le des más vueltas. Porque las web apps de Azure, que es uno de los servicios que te ofrecen, es básicamente un Heroku especializado en ese escenario. Soporta otras tecnologías también, puedes ejecutar NodeGIS, puedes ejecutar otras cosas. Pero si tú lo que quieres es aplicaciones web .NET contra una SQL Server, de verdad, mira esto. Como puedes ir comprobando, los proveedores de IaaS han llegado a un estado de madurez en el que están ofreciendo servicios de, digamos, más valor añadido. Por otra parte, pierdes, pierdes, claro, lo que comentábamos antes, flexibilidad. Esto es muy curioso, porque AWS ha ido generando estos servicios, luego te enseño uno, pero tiene otro que no voy a hablar ahora mismo, que se llama Beanstalk. Y que lo construyó sobre su IaaS, construyó un PaaS, Beanstalk, sobre su infraestructura as a service. En cambio, Microsoft lo intentó inicialmente con un PaaS, con una versión antigua de las aplicaciones web, no le salió bien. Reconstruyó su producto Azure para que fuese un IaaS, una infraestructura as a service, y de nuevo ahora, sobre él, ha generado el PaaS. Y esta vez sí que lo ha clavado en este escenario concreto, al menos. Otro día hablamos de WebApps, si queréis. Y AWS también tiene un PaaS que es bastante interesante. Y si paso a la siguiente slide... Perdón, te he tenido un fallo técnico con el... me he hecho un lío con los lápices con los que estoy dibujando hoy. Ya estoy de vuelta aquí. Mirad. El AWS Lambda es un PaaS creado sobre la infraestructura de AWS, por AWS. La característica concreta que tiene, que es espectacular, es que básicamente te da la computación casi gratis. Un millón de peticiones a tu sistema, de ejecución de peticiones de operaciones en tu sistema, te sale por 40 céntimos. Es lo mismo que cero. A cambio, te impone un montón de restricciones en el modelo de programación. Hablaremos de Lambda probablemente más adelante también, o al menos de cómo se programan, porque es muy emocionante. Te quita el coste, básicamente, de la capa de computación. Aquí sacrificas flexibilidad de una forma muy fuerte, porque tiene un modelo de programación muy, muy concreto. Tú puedes cogerte el Web Apps que hemos visto antes de Azure y puedes intentar encajar allí tu aplicación .net. Aquí, en AWS Lambda, tienes que diseñar tu aplicación desde el principio para que te funcione dentro de Lambdas. A cambio, imagínate lo que es la factura de final de mes, que la parte de computación prácticamente desaparece. Además, te ofrece lo que os ofrecía también Heroku y Web Apps, que es que automáticamente escala la aplicación a las necesidades que tiene. Es un producto realmente chulo y que tiene muchísimo recorrido. Y, de nuevo, es una demostración que los proveedores de IaaS están también implementando PaaS. ¿De acuerdo? Muy bien, mirad. Ya hemos hablado de IaaS. Hemos hablado de PaaS. Nos queda Software as a Service. El SaaS. En este caso concreto, te estoy enseñando la landing page de lo que es el Software as a Service casi, casi por definición. Es Google Docs. Cada vez que has abierto Google Docs y has escrito online un documento, o cada vez que has utilizado una herramienta de correo electrónico basado en web, cada vez que has utilizado algo así, estás usando Software as a Service. Es un modelo de distribución. El artículo de programar.cloud, que corresponde al vídeo que estás viendo ahora mismo, prácticamente habla sobre la fundación de este modelo de comercialización de distribución. Tú lo que haces es alquilar el uso de la aplicación. Y la aplicación se te da acceso típicamente a través de la pantalla de un navegador. Hay a centenares. Y de hecho, cada vez probablemente van a haber más. En muchos casos, aunque tú no lo veas, aunque incluso tu cliente sea una aplicación, por ejemplo, Android, lo que tienes detrás de esa aplicación es un API. Y un API que estás usando tal cual como Software as a Service. En este caso, no tienes ni acceso a la infraestructura donde se ejecuta, obvio, y tampoco sueles poder desplegar tu propio software allí. Lo que sí que sueles hacer cuando trabajas con Software as a Service es integrar ese Software as a Service mediante el API, mediante la parte de API que ya hemos hablado en el post, con tus propios sistemas. Eso suele ser muy, muy habitual. Y, claro, si estamos hablando de Software as a Service, yo creo que es bastante justo que te diga que las slides que estás viendo las he creado con slides.com. Que desde que lo descubrí, yo ya no he vuelto a tocar PowerPoint, que tampoco es que me haya gustado nunca. Pero, por supuesto, antes de terminar de hablar de este tema, si has leído el post que viene asociado en programar.cloud, sabes que Software as a Service es también Salesforce, un producto gigantesco hoy en día, que no hace una tarea tan concreta como el correo o escribir un documento. Este producto te automatiza toda la relación con tus clientes. Hay muchos otros, ¿eh? De este estilo. Pero lo pongo porque, en el fondo, este fue el que creó el modelo de negocio del que estamos hablando de Software as a Service. Y, déjame que haga un pequeño resumen. Déjame que te haga un pequeño resumen sobre lo que hemos visto. Hemos visto cloud privado, como por ejemplo el que puedes crear en tu casa con VMware. Cloud público, es decir, que lo compartes con otros clientes. Digamos que, por ejemplo, estamos utilizando Azure. También existe una forma, suele existir mecanismos sencillos de integrar cloud privado con cloud público. Esto se les llama clouds híbridos y cada proveedor tiene su solución y lo puedes hacer a muchísimos niveles distintos. Y, por otro lado, hemos estado viendo lo que son clouds más bien enfocados a mercados concretos con lo que te da la hiperscala, el hecho de poder acceder a millones de máquinas de recursos. También hemos estado hablando de infraestructuras as a Service, donde tú lo controlas todo y, a cambio, trabajas más. plataformas as a Service, donde tienes limitaciones y no es tan flexible, pero te quitas mucha faena por encima. Y espero haber dejado claro, aunque no todo lo que debería, que en infraestructuras as a Service, por ejemplo en AWS o en Azure, tienes también mucho PAS detrás. Incluso si quieres arranquear una base de datos y despreocuparte por ella, tienes un componente, un servicio, que te lo deja hacer en ambos clouds, y eso es PAS. Y también hemos hablado de software as a Service, que es básicamente un modelo de distribución de software. Espero que te haya gustado, sobre todo si tenías dudas sobre estos términos y que sigas escribiendo en programar.cloud. Necesito los comentarios para saber si te gusta. También me puedes contactar por Twitter, en arroba ciberado. Y antes de irnos, recuerda que utilizo imágenes y música Creative Commons, y que en este caso, hemos usado algunas imágenes de Ron, lo encontráis en ronsartini.weebly.com, tenéis en el post la dirección. Y también hemos utilizado imágenes de Oxytron, o algo así, que las tiene en Flickr, y que son realmente chulas. La música, como siempre, es de Marcus. Pues a mí me pone de buen humor. Venga, nos vemos dentro de nada en otra entrada. Tengo bastante material pendiente de subir. Bye, bye.